Arráncame de la pared Llevo un día sin verte Me quedé pegado buscando pa' perderte Todo el día colocado, lo mando todo al garete Unas horas sin tus labios es como besar la muerte Arráncame de la pared, llevo un día sin verte Me quedé pegado buscando pa' perderte Todo el día colocado, lo mando todo al garete Unas horas sin tus labios es como besar la muerte Ella me besó y me dijo no te vayas Porque otorgas cada vez que callas No hables, que tus gestos te delaten Los veo latir como un corazón abierto en sangre Abro un debate y escribo en latín, es un lastre Tener que escucharte a ti Recordé que choqué con los depresivos Apáticos, mecánicos y un poco obsesivos Diáfanos y cínicos, estábamos reunidos La élite del shock y los actos regresivos Buscar la solución es matar al elegido Entrar al templo con sigilo, so simple Buscando el giro de guión, esto estaba escrito Apretando el cinturón, quiero ser un mito Quiero ser un mito Mamá no mires que esta noche resucito Arráncame de la pared, llevo un día sin verte Me quedé pegado buscando pa' perderte Todo el día colocado, lo mando todo al garete Unas horas sin tus labios es como besar la muerte Arráncame de la pared, llevo un día sin verte Me quedé pegado buscando pa' perderte Todo el día colocado, lo mando todo al garete Unas horas sin tus labios es como besar la muerte 1 1 2 2 2 2 2 3 6 7 9 18 15 移